Bien, muy buenas noches con todos. Bienvenidas al inicio de la quinta sesión de clase del curso de Seguridad Informática. Mi nombre es Miguel Ángel Céspedes, docente encargado de dictar el curso. Bien, continuamos en esta parte que son medidas de seguridad física. A continuación de lo que estamos viendo en nuestra sesión anterior. Tenemos vigilantes de inscripción. Serán ubicados en lugares estratégicos donde exista vulnerabilidad. Claro, es lo necesario, recomendado por su disponibilidad de ellos, ¿no? Sin duda alguna. Bien, es recomendable que todos los visitantes tengan permiso para recorrer dentro del centro de cómputo, dentro de la instancia que se encuentra, dentro de la empresa, dentro de la oficina, dentro del lugar, ¿no? Donde se está solicitando dicho permiso para recurrir. Eso es indispensable, sin duda alguna. Bien, registro de firmas de entrada y salida. Todas las personas que entren al centro de cómputo, en este caso. Ok. El centro de cómputo, firme en un cuaderno, con la determinada fecha, el nombre, procedencia, departamento de visita, personal que busca, asunto, hora de entrada y hora de salida. Técnicamente, pues, registrarse a razón, motivo del que viene, ¿no? Porque, pues, su visita, con ello, pues, saber quién es el que está, ¿no? Bueno, procuren llegar todos a una hora para poderlo, para que estés pausando constantemente. Bien, puertas con chapas, eso es indispensable, de control electrónico, funcionan al digitarse un código para abrirla con una tarjeta de código magnético. Y bueno, como diré, que todo es vulnerable. Tener un dispositivo, su efecto, para el reconocimiento físico, repito, todo es vulnerable. Como huella digital, como otra persona que recién llegaron a su procesa, acostumbré a gastar uno un instante, que distraen la explicación. Bueno, espere. La clase es a las 8, no sé si vamos a llegar muy fuera de hora. Bien, tarjetas de acceso y identificación, Photoshop, que identifica a la persona. Tarjetas con código magnético que permiten abrir la puerta. Los dispositivos de lectura de las tarjetas que pueden ser conectadas a una computadora para identificarse o para la identificación del usuario, como vuelvo a decir. Estas cosas pueden ser alteradas de una otra manera. Profesor, cuando habla de donde dice las personas hasta con tarjeta con código magnético, ¿se refiere que al pasar la tarjeta las puertas se abren automáticamente? ¿Es correcto? Sí, también puede ser ello. Puede ser una tarjeta de identificación. También. Puede ser ambas cosas. Como les digo, depende la seguridad de la empresa. Depende de ese aspecto. No todas las empresas cumplen este criterio. No todas las empresas les importa la seguridad. pero extrañamente exigen seguridad. Pero al menos ya tienen seguridad. Y eso es algo irónico, ¿no? Pues si tienen seguridad, el mundo tiene seguridad. Es como que la seguridad venga sin invierte. Pero bueno, esa es la parte relativa que tiene todo esto, ¿no? Exigen, pero no ponen de su parte. ¿Qué se puede hacer en esos aspectos? Pero bueno, todo el contexto educativo, ¿no? En la vida real pues varía muchas veces. Bien, estamos aquí. Los dispositivos de lectura de las tarjetas pueden ser conectados a una computadora para identificar al usuario. Claro, si se queda un sistema para que eso se genere. Claro está, ¿no? La actividad puede posibilidad de monitorearse y cualquier intento de entrada que no sea utilizada se detecta. Repito, puede. ¿Qué es la herramienta de la actividad? Puede. ¿No? Acá tenemos un monitoreo, una cámara para identificar y, pues, corroborar si es que es así la situación. ¿No? Como digo, depende. Depende de que la situación aporte. Bueno, el equipo de monitoreo, cámaras y sistemas de intercomunicación conectados a un panel de control maneja manejado por guardias. Cuando hay, ¿no? De seguridad. Controla las áreas en los puntos de entrada y salida principales. Bueno, ya lo mejor. Alarmas contra robos se deben colocar en formas discretas que no llaman la atención. Bueno, medidas de seguridad, hay variedades que se puedan aplicar. Depende de muchos factores externos también. Ahora, nuevamente, ¿qué sucede? Pero cuando alguien viene, distrae la idea de cómo quiere realizar. Por ejemplo, vengan a una hora, pues que son las ocho, pues a ocho y tanto ya, ¿no? Todos conectan. Pero si no, pues comienzan a distraer y hacen parar la idea de lo que quiero explicar. A ver, controles de riesgo. El mal funcionamiento de instalaciones eléctricas proporciona que el equipo se apague. El aire acondicionado es necesario en lugares donde la computadora trabaja. Las fluctuaciones de corriente ocasionan que la computadora se apague. Puede ser, depende de la instalación, depende del estado, depende de la estructura, o podemos decir, la distribución que tenga. Bueno, básicamente, depende del técnico de esta área, no de nosotros. Pero al menos de la informática no depende del aire. Exactamente, el técnico que hace su trabajo. que nos puede traer efectos colaterales, imprevistos, externos, puede ser. A ver, prevención, instalar fuente de energía de respaldo, tener extintores y detectores de humo, tener alarma contra incendios, instalar dispositivos térmicos de conexiones a tierra. Repito, y repito, y repito, todo esto depende de acuerdo a la logística de inversión de empresa. Yo diría, esto, que les comento, sería lo ideal que debería de tener un centro de juicio. Es un colegio, es un instituto, las universidades, pues, he hecho, monitoreadas son institutos en gran parte, pero los colegios o empresas particulares, ahí sí, va a variar más. Sí, bueno, al menos de experiencia, no he visto mucho esto, por así decir, no he visto mucho esto en la vida real. Pero bueno, en teoría, está bonito, es lo que tiene mi experiencia, si han tenido la mejor experiencia, bueno, ahora, pero sería la idea, punto, lo que puedo decir, distribución de serie condicionado, distribución por techo, distribución por techo falso, distribución por tabletas que sucede enviar al fondo ya, que hace esto aquí, escaleando, me tenía que arreglar, me acuerdo, un ratito, cómo estaba esto, y lo estaba arreglando, no, ya me estaba modificando, indicándole la clase pasada, que una diapositiva tiene que estar formal, que en ese punto lo están explicando, ya, claro, lo so, ya se expandió todo, ¿por qué? no lo sé, ah, ya me acuerdo, la diapositiva está de cabeza, sí, ya me acuerdo, tenía que arreglar de todo esto porque no tiene el formato, ¿por qué? no lo sé, se me llamó la atención también, como si fuera la diapositiva, a ver, no está arreglar el objetivo, así que puedo tratarlo, no estoy en fondo, y para todas, entonces, ¿se solucionaría eso? a ver, no, si tiene este, acá lo le pasa, vamos a restablecer, vamos a restablecer, diseñar eso, ¿se solucionaría con otro modelo? bueno, ¿qué se estándarizó? este es el modelo que quiero, ese es el modelo, este, este era, esta es el modelo, lo que hace el barrio totalmente en caso de gasto bueno, me voy a otro me voy a otro totalmente diferente que ya no me gusta me voy a otro porque eso se colapsó totalmente no quiere ser modelo y ahí, ¿por qué hace estandarices? un momentito entiendo, ¿por qué hace estandarices? entiendo que tienes que estar bien si quieres que te muestre y te recontrolar bien esto No entiende por qué. Bueno, ya se estandarizó, supongo. No, no se se estandarizó. En una medida, en una aplicación, se hacía en otro lugar. No entiendo por qué. Sí, es una línea. No, no quiero. No entiendo. Bueno. Para que sigan. Siguiente. Voy a tratar. Se hace un mundo. No quiero estar aquí. Aquí está esto. Está esto. Esto se hace un mundo. No hay un patrón en todo esto que está intercambiando. Bueno. Trata de modificar los tamaños. Y varias cosas. Plan de contingencia se usa para tomar acciones cuando surja un evento que no está considerado en el proceso de planeación formal. Contiene un conjunto de procedimientos de recuperación a seguir con tres. A ver, para seguir, para casos de desastres o emergencia. La cosa que se mueve para toda la gente. Un momento. Están poniendo pantalla completa. Voy a editar. Me parece. Está bien. ¿Cómo le pasa? Es muy extraño. Hecho y hecha. Tengo muchas fallas de nuevo. 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 Vamos a ver. Bueno, esto pasa porque esta app la tenía en formato PDF. Tengo que transformarlo en formato PDF. Siempre que hay algunos errores y hasta un error que hay que modificar. Sí, creo que aún así está bien eso. O al menos, eso espero. Es raro esta dirección. Bien, a ver, tiene tres partes. Prevención. Acción para prevenir cualquier contingencia que afecte la continuidad operativa del centro de cómputo, reduciendo su impacto, permitiendo restablecer los servicios interrumpidos. Detección. Debe contener el daño en el momento, como sea posible, contemplando todos los desastres naturales y eventos no considerados. Recuperación. Abarca el mantenimiento de las partes afectadas por perdida del servicio y los recursos, así como su recuperación o restauración. Y por aquí, a ver, ¿qué pasa con el tema? No está bailando. A ver, vamos a arreglar esto. Derecho. Imagen. Vamos a restablecer. ¿Dónde está la opción de restablecer? Posición. Cuadro y texto. Esta es restablecer tamaño. Restablecer, ahí está. Es el tamaño original de imagen. Ahora voy a reeditar esto. Está muy... En el tamaño, en el pequeño, en el que se te queda, en el que estamos bailando. Ojo. Voy a exparer un poco más. Ahí está muy... ¿Qué pareces? Bien. El tamaño 24 es esto. A ver, el 24 está en la 24. Más mentido, con razón, está para ver. Voy a expar al otro lado. 25 calibri. Ok. 25 calibri. 22 calibri. Vamos a ver cómo es esto. 22 calibri. Perfecto. Aquí avanzas. 22 calibri. Muy bien. 22 calibri. Muy bien. Muy bien. Esto va a 22 calibri. Muy bien. Esto, 22 calibri. Muy bien. ¿Dónde comienza el error? 22 calibri. Bien. Esto es... Acá vamos a hacer lo recorrecer. Doctor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Doctor, vemos el estándar. ¿Qué es el error? ¿Qué es el error? Uno. ¿Qué es el error? ¿Qué es el error? Genial, no es el error. 22 calibri. Totalmente así. Ordenado. Es como razón, no se activa de la palabra que tenga su espacio porque lo merece. Ya, muy bien. Esto también falta ordenado. Totalmente. Este es el título. Debía estar independiente del contenido. Y faltan muchísimas cosas que evitar en este diapositivo. ¿Sabes qué pasó? Esto se fue a un lado, se puso pequeño. Y no. Esto es... 32 calibri. Esto es 32 calibri. Esto es 32 calibri. Esa es la extensión que hay que tener uno. Los subtítulos van a 22. Este subtítulo va a 22. No tiene sentido que ver los dos. Tampoco tiene sentido que esté dentro del paquete. Esto hay que independizar. Mínimo 24 o 26. Mínimo. Entonces... 18. 24. Y que esté centrado. El mínimo. 24 centrado. Lo mismo con esto. Que estandarizar las cosas. Lo mismo. Que falta muchísimo que arreglar. Para hacer esto a 24. Centrado. Centrado mínimo. Ahí está. Un estándar está. Igualito contigo. Ya está. Ya está. Con la equita encima. Perfecto. Ya está. La línea 24. Muy bien. Este igual. Todo es... Esa línea 3. Otro centrado. 22. 22. Está bien. 22. ¿Esto qué pasó? 20. Ahora pasó esto. 20 o 22. Síguense. 22. Bien. Esto tienes un estándar. 22. Y bueno. Y bueno. Y ya está. Y ya está. Eso es lo que creo en un trabajo. Un estándar. Hasta el estándar del orden. Del orden. Tendré que pueda. Al menos de tamaño. Un estándar. Este es 24. A ver qué tiene. Este es algo muy grande. 24. 24. Supongo que es el título. ¿No? Título 34. O título 22. Está mal espera. Esto es 24. 22. 32, 32, ahora sí, es igual, todavía está aprendiendo acá el escándalo, los títulos pero luego trabaja, 32, ya está, 22, bien, perfecto, igual, a ver, 22, 22, 22, bien, a ver, cómo va contigo, 12, 22, igual por acá, esto está demasiado, 22, está 22, muy bien, utilizamos esto, bien, pero encaja, bien, no encaja ahí, modifico esto, y para ver, se está todo desalineado, esto es 32, igual, ¿qué está utilizando esto? Ya, primera parte, a ver, voy fijando y analizo todo esto, a ver, me quedé aquí, está mejorado, esto es un tipo de la mejor, ya, casamos, equipo de monitoreo, tarjeta de acceso, ya hacemos eso, creencia de distribuciones, grande contingencia, sí, grande contingencia, no, parece a propiedad, finis, esto, 3,30 días también, sí, ya, por registro de eso, entonces, vamos aquí, seguridad lógica de software, es interesante, cambiamos de física a lo lógico, a ver, comenzamos aquí atrás al escenario, y se orienta a la seguridad del software en la empresa, contra accesos no autorizados desde la red, o accesos remotos, instalación de programas o condiciones no autorizados por el personal encargado, navegación de páginas, no permitidas que afecten el sistema de la información, daños al software, son silenciosos, no afectan al hardware, directamente, tal vez no, pero indirectamente, sí, dependiendo del daño, la causa, el motivo y la situación, yo también, se acrecienta y, se acrecienta ya irremediablemente salvar algo del software y de la información, puede significar costo para la empresa, depende de las circunstancias, como instalación de antivirus, pueden algo aportar a prevenir la infección de virus, que pueden borrar toda la información del disco duro, o dañar el sistema informático, ya que hasta cuando se conecta un UCB al ordenamiento infectado, ese es uno de los más comunes, típicos, el software malicioso que llega a los sistemas muchas veces llega de forma accidental, a veces, intencional, por su origen malicioso, perjudica a los sistemas informáticos, bueno, es lo que se dice por esto. Bueno, entonces, comenzamos aquí el análisis del texto, a ver, Primero, software, todo lógico, todo intangible, hay que tenerlo clarito, ¿qué es software, lo intangible? Bien, ¿qué es un virus? Aquello que se propaga. ¿De acuerdo? Dos cosas claritas, ¿de acuerdo? Software, lógico, virus, aquello que se propaga. Entonces, propagación digital, propagación, pues, informática, ¿ok? Y propagación que daña, altera, modifica, de manera, pues, vamos a llamarlo así, involuntaria. ¿Ok? Voluntaria del software. ¿Qué es el software? Repito, ¿no? La parte lógica, la parte intangible, de la información, pues, solo información, pues. El hardware, no, perfecto, indirectamente, sí. ¿Por qué? Pues, si no hay hardware, no hay software. Así es decir, son las cosas. Si no hay hardware, pues, eso va a venir a la... Ni idea, ¿qué diga, no? A ver, se requiere instalar un sistema operativo, ok, sistema operativo. ¿En dónde? ¿En su celular? ¿En la tablet? ¿En la PC? ¿Dónde, cuándo y cómo? Vamos a comenzar con los estándares, entiendas. Entiendas, 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 te voy comentando, ¿ok? Voy a acreditarlo, perfecto. Entonces, vamos al punto. ¿Se quiere instalar un sistema operativo? ¿Qué necesitamos? Hardware. ¿Tiene el hardware que me voy a instalar? La verdad, ni idea, ¿qué es instalar? Pues, ¿por qué ni idea? Es simplemente, ¿dónde voy a instalar el sistema operativo? Que es algo lógico, que el sistema base sea principal. Si no tengo hardware, no sé, sé, tal vez, pues, Mira, pero eso es lo que yo lo hago de modo... O sea, ejemplo, modo... Discrepo de, ¿ok? Así es, ese es el punto. Te voy aquí editando, voy comentando, ¿ok? Editamos ello. Tengo hardware. Ahora, que el hardware tengo un estado, sin duda, pues, primordial, ¿no? Pues, no tengo hardware en un estado, bueno, no sé qué se podría hacer. ¿Ok? Primer punto. Dos, que el hardware cumpla los requisitos necesarios para la instalación de los programas. Claro, claro, claro. Pues, si el hardware no cumple los requisitos necesarios, y te piden instalar un sistema operativo. Disculpe, pero, ¿cómo vas a instalar un sistema operativo si no tienes los recursos? Repito, no lo sé. Y esa palabra, pues, en verdad, como técnico, no tengo ni idea. Te piden hacer algo y no te dan las cosas completas. ¿Qué voy a hacer? No voy a donar hardware, ¿no? Con esto es un poco irónico, algo un poco directo, pero, pues, que es así. Las cosas como tienen que hacer, ¿no? Entonces, pues, si le empiezas a tener toda la factibilidad indispensable, bueno. Bueno, eso. Y si no, pues... Bien, se puede hacer, ¿no? Se habrá que adaptar a lo que se tenga. Punto. Ah, voy a aprovechar a hacer dos por uno, pero bueno, dos por los títulos. Entonces, repito, indispensable hardware en buen estado. ¿Dónde está esto? Bien. Segundo punto, software. El software se va ajusta a la necesidad de lo que el usuario requiera. El software se adapta. Podemos implementar más software lo que requiera. Esto es 32 minutos. Ya, perfecto. Así voy a estendizar todo esto. Bien, ahora vemos cómo el punto es la información. Entonces, la información indispensable es necesaria para todo, claro. Dispensar es la base de lo que nos vamos a resguardar. Por eso, repito, necesitamos un buen hardware. No le vamos a borrar la información sin ningún hardware. Puede ser un buen hardware para la cantidad de programas y cosas que hemos interactuado. Es necesario tener un buen hardware para ello. Indispensable. Lo que tiene el hardware va a soportar la cantidad de esos dos teléfonos. Si no, pues no. Seguirá con ello. No sé qué será porque si el hardware no soporta dónde vamos a borrar la información. Si no, tenemos el hardware prudente cómo podemos hacer control de seguridad. Control de riesgo. Es indispensable. No. Todo eso es indispensable. Y ahora viene la información. ¿Qué es lo importante que queremos salvar? ¿Qué vamos a salvar? Dos. Hace un desastre. ¿Qué medidas de precoción tomamos para resguardar esa información? Un backup. La nube. Está buena idea. ¿Qué más? Dijo de seguridad. Está buena la idea. Está buena la idea. Ah, me acordé del otro que fue que va a ser acá. Ahí. Sí. Ahí está. Acordé. Está dando cuenta que algo falta. En la segunda etapa de la situación está que acredita. Bien, entonces, uno, ¿qué se va a salvar? ¿Dónde se va a salvar? ¿Cómo se puede salvar? ¿Qué medidas tenemos? ¿Qué autorizaciones tenemos para poder resguardar esa información? es indispensable también tener en cuenta que política de seguridad está permitida y asequible por nosotros para hacer esto? con una hora que se va a salvar? ¿Qué? ¿Qué? Está fuera acá. Pues, repito, la información es importante, depende del valor que le dé la empresa, depende del valor que le dé la persona que va a interactuar con ella. Esa es la importancia de la información. la persona es importante algo y la relevancia y la persona o la empresa no le importancia es algo en segundo plano la importancia de la información es quién le dio para qué es importante resguardar en dicha empresa no hay gente ya en este caso en el centro de cómputo como estamos viendo no creo que hay que tomar en consideración bien entonces ahí vienen a tallar los virus que son los virus pues algo lógico no se ve sin la gente pero en un sistema así hace demasiado toma demasiado demás y el impacto no con el sentido de la palabra por generar problemitas problemotas problemones todos los aspectos como el ejemplo desde una conexión de usb su manifestación del virus bueno a ver con una pequeña pausa ya línea o esto para qué sucede en las cajas de texto de los títulos tienen que tener un estándar estándar de alto de 1.5 33.8 ya 33.8 por 1.5 vamos a ver tiene esto 33.8 33.8 33.8 9.5 por qué hago este estándar porque cuando voy a regularizar lo de abajo quiero que todo sea en la misma medida ok por eso hago un estándar 1.5 3.8 entonces 38.8 depende del uso de cárcel pero si quiero que tenga un estándar de alto y si me voy a salir más alto entonces no voy a hacer nada y no quiero eso estoy usando de crédito y espero en sus trabajos ver repito quiero ver un trabajo que está un título para arriba, un título para abajo, un título por un costado un trabajo sin carátula pero no es formalidad pues tampoco en mi curso tengo que hacer esto hacerlo a vos porque quiero mostrarles porque siempre que tengo un curso hago esta situación de arreglar los trabajos les comenté me parecía que cuando trabajo pues me llevo una clase sin explicar esas cosas porque esto es cuando pidas trabajo pero usted no dijo nunca al profesor que eso tenía que hacer y pues tú tienes toditita la razón usted supuso pero tomó como dado que yo tenía que saber pero pues no sabía esos detalles pues me dijo que así usted no estandarizó que de esa manera de trabajo presentarle a su persona por eso que me dio un timpito aquí en hacer estos detallitos después no tiene que conmigo hacer seguridad informática pero como informáticos o diseñadores ¿sí? ¿sí? sí pero también a mano son críticas y tal simplemente así pues la negocia siempre tiene un estándar en lo que hagamos no es hacer por hacer hacer por hacer nada prudente como decía en la mañana esta vez es un motor dedicando la guía de base de datos y me muere por como 3 o 4 horas me dijeron que era esa guía pero pues vale la pena vale la pena hoy lo que acabé de arreglar es la diferencia a la guía anterior que tenía el estándar de formas que es así que tiene que tener un trabajo sin estándar ya a ver estoy a 1.5 entonces voy a estandarizar esto yo continúo comentando y explicando a ver le pondré un 3 a ver que tal tienen 3 estos 3 para acá entonces aquí sería la cuestión esto lo borro no está ni medida aquí para aquí segundo punto y acá no quiero relleno esto va sin relleno esto tiene contorno contorno rojo mi caja más o menos va a tener un volumen de aquí hasta acá a ver cuándo estandariza esto 15 bien para que tenga ahí el espacio para el la cuestión esta del pie de página uno y otro estándar que quiero hacer de una vez ¿cuánta imagen le doy? a ver voy a hacer una prueba ¿cuánto mide esto? ¿cuánto silete esto? 2.5 y 1.5 o sea el margen típico que suele tener esto voy a margen de 1.5 y cargo mi caja para lo mismo después está estándar arriba a mi pegado para ya tenemos yo tengo una caja una caja de contenedora que es una caja que me sirve de bastidor para que presenta toda mi información ¿no? creo que me llevo el diseño también para moldear información que no ha bastido de ley dentro de este recuadro quiero que encaje información punto así que me llevo esto voy a probar ya está tengo mi caja así que lo único que puedo es moldear esto como un rompecabez eso es todo lo que para que ustedes no gusten organizar esa información y pues es genial para tener un molde que es que es realmente de las imágenes pues es otro rollo ahí vemos este es un estándar ¿está en cuenta? así de sencillísimo y con esto pues esto va a quedar como molde es mi molde me va a quedar es mi molde bueno aquí estamos hablando de los virus entonces ¿no? bien los virus como les digo pues ¿qué hacen? infectar ese es un virus infectar y propagarse ese es su rol ese es su papel pues ¿para qué lo creamos? para deuda pues bonito feo malo incómodo facioso por lo que quieras etiquetarle pero ese es su papel para incómodar la vida pues en un aspecto conceptual de mi opinión y mi punto de vista de alguna manera de decirlo bueno ese es su rol molestar la vida es una rata que lo diga es un nada informático medio pedagógico pero es un rol del virus así a la vida ¿por qué lo molesta? eso es su papel para eso lo han creado y si su pregunta como estuve en ese momento es ¿qué le ocurre que era una cosa que es fácil ¿no? uno pues las personas se llaman crackers si es el término correcto vamos a decir ¿cómo son? los crackers que tienen el rol la función de hacer delitos informáticos ¿por no? así lo vamos a simplificar estos los señores voy a ver señores ahora ahora entonces seguridad lógica vamos a ver eso bueno aparte de estos crackers cracker en este caso no confundir por favor no es lo mismo porque mucha gente etiqueta y son errores gigantes enorme tremendo a los hackers A con H ¿ok? con los crackers finalmente no es crack es como el crack en el futuro es el capo el mejor en esto el mejor en el otro término que se suele usar no bueno de situaciones es un crack bueno en lo que haces es como que es muy desarrollado en tu área eres el primero sin segundo que se resalta es una operativa que se brinda ¿no? vale entonces cracker es otra cosa hacker es un H el hacker es el malo pero no te disparas el hacker no es el malo comento eso con los virus porque tiene que ver la historia con los virus a ver campos hacker y cracker tienen nociones muy grandes muy elevadas mucha experiencia ese es el término que yo le pediría de acuñarle mucha experiencia con conocimientos en informática ¿de acuerdo? ese es un hacker y un cracker ¿de acuerdo? pues bueno pues si aún tienes conocimientos muy grandes amplios experiencia en su área pues ¿qué diferencia de uno del otro? ¿no? bueno pues vamos a ir bueno pues la mentalidad la filosofía el pensamiento pues la intención el objetivo el fin y cosas que derivan en este sentido ¿de acuerdo? ¿qué tiene? a ver cuál es la historia entonces es mucho muchas preguntas no le entendí muy bien la diferencia entre hacker y cracker ya por eso recién lo voy a mencionar no estoy diciendo cuáles son sus similitudes estoy en eso ¿vale? similitudes son muy buenos en informática buenísimos en informática ¿de acuerdo? yo no voy al punto que para que seas un hacker hay que estudiar en una universidad ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? yo no estoy acuñando eso y quitándole y sumando un médico por ese caso ¿de acuerdo? ¿está bien? un hacker un cracker son personas que tienen el don de que pues en el área de informática pues son como peces en el agua ¿está bien? ¿está bien? ¿eh? esa es la primera idea que quiero que todos tengamos ¿de acuerdo? yo no estoy quitando ni sumando médicos simplemente pues una descripción de que es un hacker un cracker ¿de acuerdo? son como peces en el agua son nativos en informática ¿de acuerdo? estos señores vamos a decir que hasta en la creencia inteligencia artificial pues lo entienden es que nos pasaría mucho tiempo yo al menos lo digo a mi parte no sé no lo por el resto no tenga nada por el resto porque es algo amplio gigante enorme a vender y dominar de más de la vida ¿de acuerdo? como tener don para ser médico es un buen suficiente ¿no? algo así ese aspecto informático pues aquí lo tienen de manera nativa ¿cómo que nativa? natural ¿de acuerdo? ese es un hacker un cracker manejan ello de una manera tan natural ese es un hacker un cracker no hay tan esforzado de tanto porque no sé cómo decir que tiene sensual en esta esto ¿de acuerdo? no será así pero vaya que exagerado pero ¿qué hace pues? tiene un medio tan amplio en ello que pues repite como si lo llevara en la sangre está muy bajo ese es un hacker un cracker entonces viene ahora si respondo ¿cuál es la diferencia? estoy viendo las cualidades y las similitudes como digo ¿no? ¿de acuerdo? a veces exagero le echa mucho argumento hay mucha prioridad ¿cómo yo lo consigo? ¿de acuerdo? bien entonces ¿dónde está la diferencia? repito en su manera de pensar en sus actos ahí viene ahí viene la diferencia entre el hacker y el cracker ¿cómo así? pues el hacker con todo su conocimiento busca aporta voy a llamarla así suma a las personas a que tengan una mejor puede llamarla calidad de vida una mejor interactividad en todo que tengan pues ¿qué puede decir? a ver pues ayuda aporta ¿está bien? eso hace un hacker un hacker aporta positivamente para el bienestar humano y de las personas ¿está bien? ese es el sentido querido la filosofía la mentalidad la intención o no sé como ustedes lo quieran llamar ¿de acuerdo? ¿sí? como ustedes lo quieran hablar en pocas palabras el hacker pues aporta suma ayuda vamos a decir así ¿ok? a la sociedad a las personas yo no digo que no haga un trabajo y que pues vaya es que como dice el dicho la cuñada en estos señores el Robin Hood que te regala todo tampoco voy a decir mundo excepto el hacker pues llevar todo gratis porque pues lo sabes todo y nada voy a trabajar porque lo sabes lo has todo y no pide nada ¿no? si el hacker quiere hacerlo hacer por voluntad ¿qué te digo? ¿es un buen trabajo? ¿es un buen labor? puede decir bueno bueno voy a un instituto voy a una universidad voy a un colegio etcétera y veo que pues aquí pues tienen un buen sistema de estudio pero puede mejorar ¿ok? por ejemplo pues tiene un colegio que le gusta pues programar ¿de acuerdo? pero pues a lo mejor no tiene las condiciones más apropiadas para programar pero le gusta ¿no? ve pues tiene una invitación de una charla una capacitación algo por el estilo por el universidad etcétera ¿no? entonces pues este señor va de buena onda pues hace su reunión su situación esta y nota que en el ambiente pues hay madera para programar pero no hay la facultad de tenis por ABC entonces pues con tu reconocimiento tiene que si quieres un sistema dice bueno tú quieres un sistema una web en el cual puedas tú mejorar tus aprendizajes pues yo creo que eso es elemental es una cosa como un ABC o un hacker es un tipo y quiere aportar pues un sistema para que los estudiantes puedan pues mejorar sus técnicas de programación dependiendo del nivel de captación de práctica y voluntad que uno tenga como persona sin duda ese es el tipo significativo y sencillo que aporte un hacker por ejemplo la filosofía es la manera de pensar ¿de acuerdo? es una de las cosas por ejemplo que me agrada cuando realmente se dice como es un hacker eso es un hacker esa es la mentalidad del corazón del espíritu de un hacker en realidad listo ahora me falta poner imágenes pero bueno eso es otro entonces vamos ¿qué hace el cracker? pues el cracker es el individuoso el egoísta el individuista el nazista no sé entonces tal vez se le puede apuñar que sea ¿por qué profesor? a ver ¿por qué tanto le ponemos tanta cruz al señor este o al hacker al cracker perdón ¿por qué tanto así tanta bronca le tiene? no no es que le tenga bronca es simple el cracker es el egoísta viene te quita tu información vale una empresa entra a la empresa ¿no? tiene su sistema desbloquea la ingresa a la empresa y dice ok usted quiere ingresar a su empresa usted se ha esforzado para crear para desarrollarse esfuerzo trabajo inversión ¿no? sacrificio te quita el acceso de tu empresa tu sistema de tu empresa te bloquea el acceso a tu propia empresa encima te yo no se te chantajea te elimino todo tu base de datos de todos tus clientes los elimino los bloqueo una extorsión total digital sin la delincuencia en relación o pues chantaje de dinero o no sé qué cosas eso es lo que es un cierto totalmente mientras uno busca aportar en un aspecto en muchos aspectos el otro único que busca es su beneficencia personal y listo el resto ni va ni bien ni suma ni resa ese es un aspecto social por eso cuando cuando el hacker hizo esto el hacker hizo esto el hacker tiene una materia de aportar a la sociedad bueno 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 en el aspecto empresarial que hace el hacker el hacker busca vulnerabilidad un poco ok pero no puedo decir que le aprovecho en la industria vulnerabilidad ¿sabes qué? mira cuánto es y no claro es un trabajo es un trabajo ¿a qué viene mi estimado señor empresario usted tiene su equipo de seguridad y todo perfecto se presenta como es éticamente como tiene que ser habla con las autoridades y explica ¿no? pues mi labor es buscar debilidades y vulnerabilidades en sí y bueno pues en ello se me introducen en el camino vuestra empresa por a veces razón habla como trabajar legalmente porque dice usted sí también tiene mi sistema señor usted me quiere echar la charla no tengo la teracana ¿no? se va a meter a la cárcel porque usted qué derecho tiene porque tiene mi sistema por eso las cosas se trabajan con pinzas ellos saben cómo va a hacer eso el tipo de cosas bueno la cuestión que él indica acá tengo un informe con las vulnerabilidades en el cual usted puede ser víctima y tal le parece que le venden mi servicio de auditoría en redes ¿no? trabajamos con una empresa muy formal y es lo que nosotros hacemos y damos servicio ¿ok? estamos haciendo una prueba de tal tal cosa y pues llegó a la situación de que esas vulnerabilidades tocaron también con nuestra empresa ¿ok? entonces usted dirá me gustan nuestros servicios para poder reparar estos bugs estas fallas estos errores definitivamente se denomina así pues si está de acuerdo bien no está de acuerdo listo muy amable guardamos el reporte de las vulnerabilidades para que cuando hay problemas legales nosotros no nos somos responsables ¿ok? perfecto salí vale gracias un gusto hasta pronto si desea pues hacer pues habla con el equipo de seguridad o el equipo informático de la empresa y muestra que eso es verídico pues se llama auditoría de redes auditoría de sistemas auditoría de seguridad bueno se termina técnicamente ¿de acuerdo? pues por todas las áreas de seguridad en el mundo ¿no? bueno ahí va la situación así funciona esto así funcionan las cosas ¿eh? justamente en esas auditorías se encuentra esto de los virus donde está por acá trabajando los virus aprovecha del mantenimiento que bonito ahora me permite en un instante voy a actualizar esto en la plataforma rapidísimo y que no se los comparto por eso lo juro ya está voy a abrir esto voy a subirlo aquí esto ya está ya acabé ya a ver hasta ahí ya tenía la actualización bien si usted compara la anterior con esta pues la manera de ver el orden esto se llama la simetría si no equivoco que tiene esta bueno agarra la punto a punto porque así debe ser un trabajo así debe ser un trabajo que usted dice no es una cuestión y no lo toman a la persona que copipego y ya eso es un borrador ¿qué va a ser se acostumbran desde ahora que son estudiantes del primer ciclo? ¿no importa el módulo? no queda en uno porque al final de todo cuando usted trae sus trabajos no solo a mi persona no por atender nota con el profesor no porque el profesor me dice que si no me pone menos no 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 pítense esa cosa en la cabeza es una vez por nota no porque esto es tu imagen como profesional es tu imagen o sea que lo uses para la carrera o tienes otra carrera otra labor pues lo que tú haces es tu imagen esto es tu imagen no porque el profesor te enseña no el profesor te da las pautas un tiempo ahí entre narrar y hacer pero bueno aparte también de la clase no aparte también de imágenes pero bueno no importa entonces volviendo al tema ¿no? pues los virus son un montón de cosas una entrada en una puerta a todos estos dolores de cabeza tal vez ese es su rol y su papel de los virus tiene ese dolor de cabeza pues contrarrestarlo claro básicamente por eso nosotros estamos viendo cuáles son estas situaciones que van pasando ¿no? y el que dice todo así como Word ¿no? entonces ahora estamos aquí entre seguridad lógica en el software en el software la parte lógica intangible como que software tenemos el primero el primer software indispensable para que una computadora funcione ¿qué es? ¿cuál es el software base? el software principal a ver ¿qué me dice de los presentes? Windows Windows no sería Windows es un sistema operativo ¿ok? estructurarse en Windows no es necesitamos un sistema operativo como ejemplo Windows bueno si es un móvil el Android más favorito como es Windows ¿sí? está bien claro pero no es el único sistema que existe a ver otro sistema operativo que conozcan a ver vamos aquí a aplicarnos Linux Linux ok y ahí viene hay uno más aparte de Android si estás móvil si estás móvil si estás móvil si estás móvil está bueno no sé que yo como estándar pero que el Apple es una empresa es como sistema operativo tú ves Microsoft pero Microsoft es el nombre de la empresa que vende un producto llamado Windows que es un sistema operativo eso es ok voy a poner las cosas claras Apple es la empresa el sistema operativo que Apple ofrece para laptops PCs tecnología monopólica es así disculpe que lo diga porque es un monopolio es así disculpe que se vacuñen pero pues así se llama Macos Mac Operating System o sistema operativo Mac así le llaman Macos eso es lo que me producto es Macos bueno entonces a ver eh es así el sistema operativo va a ser Windows perfecto o Linux perfecto Windows Windows perfecto está muy bien ahora viene el siguiente punto vale eh pues Windows ¿qué te brinda Windows? ¿sición operativo? sí Linux ¿sición operativo? correcto 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 sabes por ahí que es un poquito complicadito para explicar esto pero es necesario quiero que aclaremos esa historia a ver ¿cómo que es historia? ¿qué se refiere con eso? a lo siguiente a ver Windows ok brinda lo que se llama versiones y ediciones ¿de acuerdo? ¿sí? vamos a estandarizar esas cositas vamos a hacerlo clarito ahí va una imagen de seguridad ¿cuál es la diferencia entre una versión con una edición? es la versión Windows 1.0 Windows 2.0 Windows 3.0 pues de verdad histórica pues no 83 85 ¿vale? es histórica es que conocemos voy a mencionar esas son versiones Windows Windows 1.0 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 pero el education y otras cosas el móvil no sé qué y vayas el nombre sí tiene esto pero pues eso es lo que quiero que vale entonces versión edición esto es bueno interesante y así va la historia que eso entenderlo así poco a poco entonces tiene el otro punto pues linux que tiene no sea medición versión y siempre crecía algo así pero tiene otro nombre más particular esto alguien le nota ese nombre que tiene lo conoce es otra situación que hay que tenerlo con él muy clarita que conocer eso y conocer eso el término que conlleva a linux es distribución linux tiene distribuciones de acuerdo eso es lo que tiene distribución cuántas dudas y en algo muy bonito para mi persona o en lo personal este término muy presente en opinión propia puede ser así pues linux tiene la cualidad de ajustar sistemas así ajustar sistemas o adaptar el sistema un poquito raro a la necesidad específica de un grupo de usuarios un poquito extraño eso como si a ver a ver interesante intrigante y extraño a la vez no bueno que tenemos un grupo de usuarios en él y se denomina comunidad este término comunidad si es como tenemos un grupo de chat así que no se integra porque puede ser bien información de tal género tal tipo de rayeto a todos sus gustos sí exacto como una comunidad de ellos pero un poco más amplio vamos a decir así porque un grupo de chat tiene un límite de personas un tema o ambiente en especial que rige ¿no? grupo de chat o etcétera es así simplemente nada lo que voy a llevar a la situación con lo de la comunidad entonces esta comunidad en linux lo que hace es básicamente ella ¿no? por ejemplo tenemos un área que es de contabilidad las personas se juntan a un grupo de informáticos que se dedican al área de contabilidad y quieren un sistema libre sin licencia para trabajar ¿ok? si no se entienden que es el hacker si no se entienden a esta filosofía nuevamente y ahí ¿por qué otra vez con la historia de la filosofía? ¿qué cosa con la filosofía? se parece clase de otra cosa que informática no sea informática o sea que linux rige eso ¿cuál es la manera de pensar? ese término pero eso es el término que se acuña pues técnicamente que es la filosofía que tiene no de pensar que para las personas que están dentro del grupo de integridad de linux ¿por qué tienen que pagar por un software? ¿por qué tienen que pagar por un software? ¿por qué tienen que pagar por una licencia? pero a ver no quiero mi empresa que es un software y pues tengo que tener retribuciones porque a mi software claro que sí ¿no? trabajo ¿no? luego estoy estudiando desarrollando algo y pues tengo que voy a regalar ¿no? claro claro completamente acuérdate no se está debatiendo eso si ustedes piensan eso se respeta claro que sí ¿no? la persona tiene que trabajar en la remuneración excelente si no es la observación o la contraparte como lo que es en linux ¿no? no lo que me refiero es que linux ¿por qué los software tenemos que estar estandarizados a pagar licencias como se denomina esto suscripciones y ¿sí puede término? que se acuñan y se usan y se rigen y vuelvo al punto ¿no? por ejemplo el plan de hay que regalar todo ¿no? tampoco es el punto ¿no? es la gracia entre el parque estudios y al final tengo un punto de que hay un grupo de problemas y hay que regalarlo todo ¿qué es el punto? de darle la contra o el favor ¿no? entonces comento cómo va la cuestión con la filosofía de lo que tiene la manera de pensar que van a estar las personas que van a ir que los usuarios se desarrollen y se compartan ¿por qué? es una cosa personal que comento lo que va dentro del aspecto del INE esto es que se entiende dentro de otra comunidad muchísima más amplia mundial es una cuestión que 35 personas piensan así porque les parece que hay que brindar las cosas a bienestar de todos y está bien y queda eso y así es y no hay más situación no, no, no parece que profesor ¿se escuchó? profesor disculpe ¿y en cuanto a Solares y Unix ¿trabajan juntos o son por separados ellos? Clarice no, Solares es otra situación Unix es otra situación no mezclo ni estandarizo uno cada uno es independiente o sea caso independiente esa corte esa corte es una corta ¿por qué escribo esto? a ver me estás haciendo saltar a la respuesta que quería poner es una comunidad que se llama GNU GNU esta comunidad de GNU que viene de que todos los software se deberían distribuirse de manera libre entonces respondo a la pregunta porque es un enredo entonces ¿dónde gana uno? uno gana dándole un atendimiento uno gana es un trabajo y tiene que tener ganación una empresa en el trabajo ¿no? pues la manera de tener ingresos es educando capacitando ¿entiendes? eso es lo que me gusta y comporte esa idea creo que si compartimos o no es manera de pensar detrás digamos filosofía es punto ¿ve? como que bien tenga fe algo o no es una cosa así ¿no? se respeta no hay tema de informática que se respeta eso voy a decir lo que es la filosofía ¿no? pues claro se desarrolla el software se comporte el software para que todos tengan acceso por una razón muy sencilla para dar una licencia no todos van a tener acceso a tener dinero hasta invirtiendo en pagar una licencia por un solo entonces lo que personalmente comparto esa manera de pensar repito comparto lo comparto bueno se respeta es una manera de pensar y por eso no estoy obligado que tenga que usar el dinero y que el software sea gratis para decir muy directamente la gente tiene su modo de pensar y se respeta listo ahora que si una manera comparte esa idea por empatía por que le hará etcétera son cosas independientes de ella se entienda que los procesos informáticos de diseñadores de esta manera de pensar y pues hay personas que tienen empatía o no tienen empatía es la naturaleza de cada persona ¿no? en fin es un comentario y punto para que no entiendan en el contexto de límite entre muchas cosas porque esa es una esencia en lo que es ese sistema ¿no? ya, pero estoy casi informática de que tanto va esto como va a prácticos que hay que tener ese conocimiento y entendimiento y comprensión eso va límite ¿no? o sea en un aspecto ahora que tú me dices Unix a ver pues ahí tendría que hablarte un poquito más de la parte ya técnica informática del sistema ¿está bien? parte el virus es el virus que afectó el sistema operativo el sistema operativo robustamente no es que ok sistema operativo Windows 10-11 viene el virus te contagia te lentea te quita la información y ya sí está bueno eso pasa está bueno para que sea eso bien está genial eso pero hermano eso es lo que quiero hacer ¿no? no está platicando lo que voy a hacer esto es platicar y sumar con ese sistema le pone el virus para que ya vaya que tiene sentido no le explica cosas pues el virus viene acá y machacan esa cosa ¿por qué? ¿por qué machacan? ¿por qué viene el virus? ¿por qué hay pastillas? ¿por qué? o como el virus hace su digamos travesura eso ¿por qué? dolor de pared que te hace no está para la vida digamos más sutilmente recontra su travesura digamos travesura porque no te quedamos una persona que desconoce no sé casualidad ¿qué pasó? sabía lo que hacía la travesura es una travesura que temanlo en la computadora y no puede hacer nada y sabía que lo que se le va pero mira esto otra vez era muy sutil bueno ¿qué sucede? todo sistema operativo tiene lo que se llama terner técnicamente pero pues no sé ni en chino lo que le hablo pero es como seguridad informática y conoce estos términos ¿de acuerdo? y pues voy acudiendo a terner ¿de acuerdo? ¿qué es el terner? pues en comparación pues se denomina en comparación y de modo literal se siempre la verdad no sé por qué la fisiología del cuerpo humano con la son un poco de eso un poco extraño ¿no? para muchos para pues una vida con una máquina terminarte con algo viviente algo biológico con algo pues abstracto abstracto no es algo lógico ¿no? totalmente ¿no? bueno ¿qué sucede? pues que un conjunto de cosas que desencadenan que eso tenga sensatez y vaya pues en ese aspecto ¿cómo hacía? vuelvo a la licitación a ver disculpa las cosas que voy a comentar y eso regale a todos que me tienen adelante no por mi manera de hablar sino por los términos que enredo mucho mucha información el sistema operativo Wynon o Linux vamos a poner Wynon o Linux ok porque no tengo mucha data en mente que mucha información de Mac para poner a compartir algo que no me importa como podría encaminarse para ver lo que voy es más útil conocer bastante de Wynon y tocar términos de Linux y puedes hablar también de lo que dijiste tú de Solaris y de Unix ¿vale? hablar de sistemas ¿no? como es a ver todo sistema operativo tiene lo que se llama kernel técnicamente se llama kernel el kernel se denomina como el corazón del sistema operativo vamos a verlo desde el punto significativo pues es fundamental ¿no? toda persona necesita estar en estados el corazón y que funciona en el corazón porque se encarga fisiológicamente de destruir la sangre en todo el cuerpo ¿no? el oxígeno los doctores ¿no? fisiológicos sobre todo la clase de medicina se va a poner la de medicina porque es el rol que cuenta el corazón ¿no? de moviar la sangre es algo importante principal indispensable para el funcionamiento del organismo ¿no? bueno el sistema digamos así un poco raro pero así es igualmente para que un sistema operativo funcione al 100% necesita tener ¿no? tiene ¿qué necesita? estaría más de lo que necesita ya como ah profesor no le pongo carros de mi sistema erróneamente hablantes estoy fatal ¿ok? o sea tu computadora sin energía va a aprender ¿no? o sea ¿cómo va a aprender la computadora sin energía? ¿con material? no, sin material pues profesor eso está un poquito extraño no sé ¿cómo va a hacer? explícanos con paneles solar o si no eso con conexión que Wi-Fi con conexión Bluetooth ¿cómo lo va a alimentar? de modo actualmente que hacen cargadores que por modo Bluetooth se cargan o sea se cargan en Perú pero se nos engrupan así no lo sé por ahí es lo que les comento informantes sí hay cierta sensatez de acuerdo pero pero a lo que volvemos vamos a la izquierda el corazoncito del sistema ¿sí? voy a saltar contra entonces el sistema operativo necesita no tiene el corazon ese corazoncito literalmente físico ni nada de eso se llama kernel ¿verdad? kernel cuando nosotros actualizamos nuestro Windows lo hacemos ahí se actualiza el kernel del sistema operativo es lo que se va actualizando ¿de acuerdo? es la nueva versión como le decimos nosotros ¿no? que ahorita está en la 23H2 ¿de acuerdo? 23H2 es la versión o kernel que tiene Windows ¿eh? ¿eh? este chequea ahí te explico eso ¿dónde puedo revisar? no es chequeo médico ¿no? me refiero a revisar a ese punto voy a terminar de chequear eso es el término de información y chequeo la revisión o la supervisión o verificación de ¿ok? pero de antemano nos esperamos un ratito una pequeña pausita y ahorita continúo un ratito ¿eh? o Gracias. 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 Bien. A ver. Continuamos, ¿no? Una pequeña breve pausa. Primero, su asistencia lo anotan en el grupo como siempre, ¿sí? Bueno. Ya, como decía, ¿no? El kernel, corazón del sistema, versiones que van cambiando, evolucionando y creciendo. Recuerdo, pues, la actualización que tiene el sistema. Bueno, en resumen podemos decir, ¿no? El kernel es como que la evolución, es la evolución como la idea de una persona que va teniendo. Mientras tengamos mayor edad, ¿no? Que ganamos. Experiencia, sabemos discrepar, diferenciar, que es bueno, que es malo, que es lo que queremos, que nos hace bien, que nos hace malo. Bueno, pues, verlo de un punto emocional, psicológico, físico, cultural, social y todos los aspectos, ¿no? Y esto que tiene que ver como el sistema operativo, que es lo mismo. Desarrollo del sistema operativo, va viendo, pues, las vulnerabilidades que tiene y se va, pues, contrarrestar. ¿De acuerdo? Ese es el punto que quiero llegar. La manera de contrarrestar dichas vulnerabilidades. Eso es lo que quiero llegar exactamente. ¿Sí? ¿Cómo le digo, no? Pues, mientras vamos creciendo, vamos viendo, pues, que hace bien como persona, que realmente no nos hace bien como persona, pues, qué queremos en la vida, qué queremos en la vida, dónde queremos llegar. O sea, por decirlo, ¿no? Es la evolución. A mejora, a poder discrepar lo que no es bueno, de lo que es bueno. Es lo mismo que pasa con el sistema operativo, por ese caso. Por ese ejemplo. Básicamente, pues, el sistema operativo lo que hace es identificar, ¿no? En cuanto a lo desarrollar, el verbo es. Qué vulnerabilidad es. Pues, cómo contrarrestar eso, ¿no? De la mejor manera posible. Básicamente, resumen hacia eso. Y eso, ¿se lo debemos en qué parte? Pues, el desarrollo que tiene el kernel, que es el corazón del sistema operativo. Básicamente, él se encarga de todas estas cositas, ¿no? Ir sumando estos detalles. Perfecto. ¿Esta imagen queda? Muy bien. ¿Ve? Entonces, esas son las cosas que podemos nosotros considerar y ir viendo a mejora con respecto a estos sentidos, ¿no? A estos aspectos que tenemos. Es la importancia de lo que es el kernel. Ahora, para sellar este punto, por decir así, ¿no? Consolidar este punto. Pues, también tenemos a lo que decía, ¿no? Unix. ¿Qué pasa con Unix? Porque todo es historia que cuento. Que tiene que ser Unix acá. Muy sencillo. Pues, sucede que Unix es el kernel en donde se basó... No sé si no se basó y se tomó como fuente para quedarse en lo que es link. ¿Verdad? Por eso es que toda esta narrativa te va a tratar. De una manera u otra, es el papá informático, es el tío... Bueno, de medicina, nuevamente, de sus genes, ¿no? En este caso, yo pues... Se basó de ello. Sí, sí. Lo tengo que tratar de terminar el clútero. No necesito que terminar el clútero. Se basó de ello, ¿no? Como el kernel de Unix, ¿de acuerdo? Como base. Y de ello, pues, se genera, pues, lo que es Linux. Un punto muy importante. El segundo punto importante. Que diferencia a Windows con Linux. Así. Rapidísimo que tenía a cabo, como decía. Unido a la clase. Eh... Para que Windows funcione hasta el día de hoy. Lo que tengo noción. Disculpen si me equivoco. La información que tenía hasta el momento. Me confundo. Necesita tener un sistema base. Que es el sistema de OS. Diferencia que Linux no. Linux no tiene esa necesidad, dirémoslo así. Para funcionar. Linux, pues, arranca por sí mismo. Windows necesita arrancar de OS. Es recién arrancada el sistema. Lo único que esto sería muy malo. Que eso sea a favor y contra. Que le gane. Y que sea mejor por ello. No, no. ¿Entendé? Repito. Todo esto que le estoy narrando. Información. Hay que tomar en... Hay que tomar en... Información que hay que tomar en consideración. Y conocer, pues, cómo funcionan los sistemas, ¿no? Y es así como esto va. Cómo esto se genera. Cómo esto está realizado. Y así es el funcionamiento de los sistemas operativos. Todo el sistema operativo que tiene. Un corazoncito llamado perder. La evolución de ellos es la mejora. Es la enderegencia que tiene. Y según ellos, pues, nos viene a mejores cualidades. Mejores... Mejor seguridad. Y todo lo que viene. En el día a día, ¿no? Vale. Eso es lo que quería por aquí ir agregando y fumando. Con respecto a ello. Ahora, sí, pues. Preguntitas, consultas que quieran hacer ustedes. Adelante. Para cerrar la sesión. La voy subiendo a plataforma. Por ejemplo, en el grupo. Mejan su asistencia en el grupo. Sí, por favor. Para pasarlo. Ya, profesorio, dejamos la asistencia. Entonces, ¿todo claro? ¿No hay preguntitas para cerrar nuestra sesión? No, profesor. Profesorio. Gracias, profesor. No, yo quería solamente preguntar, profesor. Por ejemplo, lo que son... Estaba hablando de la seguridad informática. Perdón, de lo que son cámaras. Las cámaras, ¿es necesario que esté activada siempre el internet? Y si no, por ejemplo, lo que es la grabación, ¿no grabarían? ¿O estoy malo? No, no necesitan nada de activar el internet para que no grabe. Mucho que sepan. La grabación puede ser muy local. No veo la necesidad de tener... Que tener internet para grabar. Es un poquito raro eso. Ahora, que la grabación sea en vivo con un backup a una base de datos externa. ¿De acuerdo? Externa. ¿No? Porque la grabación se hace online, como lo que hacemos en clase ahorita. Yo no lo grabo en mi computadora. Yo lo grabo. Yo lo hago. Lo graba en la data que el instituto, pues, hace el contrato. Ok. Lo que el instituto hace es brindarme, mediante mi fuente de Gmail, la grabación. Yo compartí este link de la grabación. Si lo descargo, lo descargo y lo comparto. Pero bueno, es otra cosa. Es así. Online. Ok. Ahora, otra cosa es que... Yo diste clase particular y el profesor le puede grabar la clase particular. Y compartirme la grabación particular. Quiero volver a ver que yo tenga que grabar de manera local. Esa es otra cosa muy, muy independiente. ¿Vale? Con la cámara. Es una cosa con otra. O sea, a menos que es una cámara que grabe a un like únicamente. Este aspecto de cámara. No es mi error que te he comentado. No creo que sea así. Puede ser un poco extraño. ¿Fuera el foco? Creo yo. Creo yo. ¿Se equivocó? Igual no puede ser rarísimo eso. Pero lo que te puedo comentar. ¿Sí? ¿Parentemente? Bueno, profesor. ¿Para manejar mi máquina tengo que tener internet? ¿Y tú no tengo internet? ¿Puedo...? No. ¿Puedes usar por una opción de internet? Todo puede usar. Claro. Nos invitamos. Sí. Sí, sin duda. Bueno. Segunda preguntita. que pueda aportar en algo a ustedes. ¿Estamos todo claro? Bueno. Finalizamos. Apenas el enlace esté. Lo comparto. Como siempre. Y ahí estamos. Listo. Bien. Todo claro entonces, ¿no? Para poder finalizar nuestra reunión de hoy. Sí, profesor. Sí, profesor. Gracias. Bien. Igualmente. Entonces, buen inicio de semana. Hasta nuestra siguiente sesión de clase. Estamos bien. Muy bien. Buenas noches, profesor. Gracias. Muchas gracias.